Vamos para Quichemani No se puede Tiene que ser catarillero a mujer Tiene que ser catarillero a mujer Ya llegamos a Cartagena y nos encontramos con todo esto Por eso que yo quiero y no me voy a pagar Vamos, vamos, vamos Buenas noches ¡Gracias! para allá, como en la realeza, yo estoy preparado porque no tiene comida, pero en tu mesa, pero sin estresa, pero sin mucha tristeza, vamos a hacer el límite y hacer la rima que pesa, eso es rap, es presión, pues tú vas al balance, tengo la razón, y yo emigré de mi país, pero por la condición, ellos no sabían cómo está la cuestión, pero ahora llegan a menos trabajando que con la ropa, tuve que ser sin tono, no entiendes, por eso Dios le puse el corazón, yo narro conciencia a todos los emigrantes son, no somos más que almas conectadas viajando mientras vivimos, estamos disponibles para viajar. Hoy vamos a ir a recorrer Cartagena, personalmente a nosotros no nos gusta la ciudad de Grandes por el mismo caos, bueno, porque hay muchísima gente, pero bueno, nos recomendaron que fuéramos a visitar, que hay muchos lugares lindos, así que bueno, creemos que vamos a estar en boca grande recorriendo, y bueno, y demás lugares turísticos que tienen para conocer. Estamos sorprendidos por la forma como se maneja acá, la forma como se conduce, realmente nadie respeta las normas de tránsito, como una miniserva de cemento. de eso me refería, no hay cultura de manejo, no hay forma acá de que manejen bien, me hizo, nos hace acordar mucho a Perú, y se ríen, nos hace acordar mucho de Perú, de la forma como conducen, de todo el tiempo, que están echando pito, cerrando los unos a los otros, no los criticamos, simplemente es algo que se nota mucho, se nota demasiado, no respetan los semáforos en rojo, hay mucho, mucho trabajo de mototaxi, y pues desafortunadamente son los que más, los que más se notan, que son los que impliquen las reglas. De resto, pues bueno, es una ciudad muy grande, no esperábamos que fuera tan grande, es demasiado grande, demasiado extensa. Y como todas las ciudades grandes, no las disfrutamos tanto como lugares más pequeños. Hemos llegado al lago, acá en el sector de Boca Grande, está muy bonito, la verdad que es un lago, pues muy curioso, porque está en toda la punta de una especie como de península, y alrededor hay mar, o sea, es como una especie de piscina alrededor del mar, acá se puede venir pues a pasar como un rato, hay barquitos, vimos barquitos, lanchas para alquilar, está muy interesante. Hoy nos vinimos a las playas de Barú. Estamos acá recién en la entrada, y el color del agua se está poniendo súper, súper, súper exquisito, realmente yo creo que es del color del agua que más nos gusta, estamos súper impresionados, bueno, aparte por el volquetero que ahorita casi nos mata, pero está muy, muy bacano acá es, y hoy vinimos con Yvette, que es la amiga del muchacho donde nos estamos quedando, se nos coló, así que bueno, la trajimos hoy, y vamos a estar por acá pasando el día. Música Bueno, después de haber dado muchas vueltas Para ver dónde podíamos pasar la tarde Al final encontramos una playa llamada La Relajada La idea es poder disfrutar de lo que queda de día Y pasarla acá, en este hermoso lugar Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón se me salta Y sin darme cuenta Sin querer estoy llorando Bueno, me parece muy bonito La ciudad de Cartagena De hecho, me gusta mucho Que se ve como muy colonial Como las casas, los hoteles Como todo prolifito De hecho, se ve que es muy limpio Me gusta mucho Y es como, no sé Estar en otro lado En otro mundo Pareciera que no estamos en Colombia Yo no digo que Colombia sea feo De hecho, les hemos costado mucho El lugar bonito de Colombia Pero acá, como tal Pareciera que no estamos en Colombia Vamos a empezar a listar Ya hoy nos vamos de Cartagena Vamos a ir hacia Barranquilla Donde, pues bueno A los próximos días Acá fue todo nuestro Nuestro reguerito Este fue el lugar donde estuvimos Durante estos días El tema es que afuera Hace un calor Como de, no sé 80 grados, creo yo Allá están las motos afuera Que se vayan enfriando Mientras que las equipamos Es medicinal Sirve para las espinillas Para limpiar la piel Para la tenencia de los huesos